Sin querer ser extremista ni dejar mal al Estado, desafortunadamente Quintana Roo se ubica entre las 10 entidades con mayor incidencia delictiva, de acuerdo a las estadísticas de la Organización Semáforo Delictivo. Las autoridades locales por lo general no aceptan estas cifras, pues dicen que tienen otras menos alarmistas. Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo ni matizar ni suavizar los colores a menos que seamos daltónicos. El Semáforo Delictivo Nacional 2019 revela que de enero a septiembre Quintana Roo es uno de los estados que ocupa los primeros lugares en extorsión, narcomenudeo, feminicidio, secuestro, violencia familiar, robo a negocio, lesiones y homicidio. El Estado suma 11 luces rojas, es decir, alerta en todas las clasificaciones que toma en consideración el organismo nacional para emitir los resultados. ¿Alguien podría debatir estas cifras? ¿Cómo se puede revertir para que vaya en disminución? ¿O acaso vamos cayendo más y más irremediablemente en el Estado satanizado por la violencia y el narcotráfico? La percepción de la inseguridad va en aumento. La sociedad se siente intranquila de salir a las calles o centros de diversión. ¿No ve la presencia policíaca o si la ve, pues ahora le teme? El organismo de semáforo delictivo ubica a la geografía del Estado en rojo, teñido en un baño de sangre, a diferencia de Yucatán, que continúa como el Estado más seguro. ¿Cuándo vamos a ocupar ese lugar nosotros en Quintana Roo? En este tercer trimestre del año, la mayoría de los delitos se incrementaron en el país, lo cual tiene una lectura clara. La estrategia para recuperar la paz no es la correcta, la idónea ni la eficaz. De esta manera, en el 2019 podría terminar como el año más violento, pues que se le salió de las manos al gobierno federal, incluyendo los últimos acontecimientos recientes de Culiacán, que se sigue especulando sobre acuerdos con el cártel del Chapo, por lo que siguen más repercusiones todavía. En este contexto, el llamado urgente de las organizaciones de semáforo delictivo a las autoridades federales sería. Es momento de asumir responsabilidades, de reconocer errores, de escuchar a los expertos, de hablar con la verdad, de tomar mejores decisiones y de atender la principal preocupación de los mexicanos, como es la inseguridad. Ya es hora. Todos queremos tranquilidad y paz. Hasta aquí mi comentario. Hasta la próxima.